Círculo, cuadrado, triangulito, cuadrado, círculo, zurullo, triángulo, triángulo, zurullo, 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 cuadrado, círculo Y me dice, ¿sabías decir cuántos círculos equivalen a un cuadrado? Ya se me ha ocurrido un truco Se me ha ocurrido un truco A ver, yo lo que tengo que hacer es, desde aquí Aquí tengo un cuadrado, ¿no? Y aquí tengo un cuadrado y un círculo Yo ponía, si pudiera poner aquí Sustituir zurullo por círculo, pues ya lo tendría Pero es que tengo los triángulos por medio No, vamos a buscar un truco Un truco es a ver si encontramos una manera más sin incógnita ni nada Con incógnita claro que lo podemos hacer Pero yo quiero un truco Tú quieres un truco o busca un truco Estoy pensando a ver qué hago yo con los triángulos Porque un triángulo es la mitad Pero no me vale No, vamos a buscar un truco No, vamos a buscar un truco a mi se me ocurre esta ahora mismo de pronto a mi se me ocurre que yo tengo aquí dos triángulos que son tres surullos ¿no? pues si tengo aquí dos triángulos que son tres surullos si tengo un triángulo esto tiene que ser un surullo y medio un surullo y la mitad de un surullo cortado por la mitad ahora ya me he quitado los triángulos del medio y ahora tengo esta con esta a ver ¿qué hago yo con estas dos? un cuadrado es un círculo y un surullo que no veo como quitar los surullos vamos a ver si un cuadrado es un círculo y un surullo yo puedo poner aquí si un cuadrado es un círculo y un surullo lo puedo poner aquí surullo y el cuadrado sería surullo círculo y esto es lo mismo que un surullo y medio surullo ¿qué pasa? lo que he puesto aquí si un cuadrado es un círculo y un surullo yo he puesto aquí círculo y sustituido el cuadrado por un círculo y un surullo entonces yo puedo quitar aquí este surullo con este surullo y me queda que dos círculos en medio surullo eso para que me vale dos círculos y medio surullo muy bien y el triunfazo por los cuadrados ya está maricón ahora pongo esto aquí un cuadrado ya está un cuadrado es un círculo y como medio surullo son dos círculos y un surullo entero serán cuatro círculos así que un cuadrado son cinco círculos como he cogido este digamos ve dos círculos en medio surullo pongo un cuadrado un círculo y un surullo son cuatro círculos porque medio surullo son dos círculos ¿quiere que lo haga con ecuaciones también? ¿quiere un truco para todos los problemas así? no pensá porque cada uno es distinto se hizo lo bonito de las matemáticas no te gusta y tengo un método para resolver los problemas pues hay problemas que no tienen método en informática hay problemas que son que tienen reglas tienen un algoritmo para resolverlo y otros que no y entonces para eso se usa una cosa que se llama estrategia hay estrategias tú lo puedes llamar trucos para llegar a la solución y eso es lo que usa la inteligencia artificial la inteligencia artificial no usa algoritmos sino usa algoritmos mezclados con estrategias y usa distintas estrategias para llegar al mejor resultado posible y eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí pero solo tienes tu programa en el cerebro es mucho más fácil seguir unos algoritmos pero para esto no es que yo no te diga un truco es que no lo hay yo te puedo decir no 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 el truco el truco es ir sustituyendo lo que tú puedas me he quitado los triángulos pero eso son estrategias no son algoritmos me he quitado el triángulo y luego me he quitado el círculo es el zurrullo y ya llega el círculo pero esto la única manera de aprender es hacer otro y hacer otro y hacer otro igual que las integrales hay muchas cosas que son hay semi-algoritmos no son pasos fijos sino que para saber por ejemplo cómo se hace una integral o de qué forma se hace hay estrategias por ejemplo esta no me va a funcionar voy a probar con esta hay varios métodos y tú tienes que elegir lo hago con incógnita porque a lo mejor así y si sale esto le estoy por lo hago con incógnita